El próximo 28 de mayo es la festividad del Señor del Consuelo Y en esta ocasión tendremos el privilegio de que una imagen muy venerada como es la del Señor de Xochula Va a estar con nosotros ahí acompañándonos, viene en visita, viene visitando la capilla del Señor del Consuelo ¿Por primera vez se realiza esta visita? Claro que sí, es la primera vez, inclusive es la primera vez que el Señor de Xochula visita una capilla ¿Cuáles son las actividades que tienes programadas? Mira, para el próximo 27 de mayo, próximo miércoles 27 de mayo llega el Cristo de Xochula Y se va a hacer una peregrinación de la calle de Fundiciones hacia el Consuelo, a la capilla del Señor del Consuelo Y posteriormente se van a velar las dos imágenes ¿Las recomendaciones para la gente que lleve alguna veladora, flores o algo? De hecho se les está invitando a que nos acompañen con una veladora para acompañar la peregrinación ¿Cómo nace esta idea de que visite el Señor de Xochula al Señor del Consuelo? Mira, fue una plática con los vecinos, fue una idea de los vecinos y ya nos pusimos de acuerdo los comités, ambos comités, tanto como el de Xochula como el del Consuelo, en que se llevara a cabo esta visita ¿Cuántos días estará de visita? Estará cinco días, llega el 27 y se va el 30, el domingo 31 si no me equivoco ¿Se tiene previsto realizar algunos rosarios, algunas misas? De hecho el novenario de Rosarios ya está, empezó el día 20 y culminarán el día 28 el novenario de Rosarios para la festividad Y el día que llega el Señor de Xochula se va a realizar una misa y el 28 que es la festividad Vamos a contar con música de viento todo el día, una misa y van a estar muchas danzas ¿La invitación es abierta para todo el público? Claro que sí, están invitados todos los que gusten asistir, sabemos que el Señor de Xochula es muy venerado y esperamos contar con el apoyo de todos Muy bien, ¿algún mensaje para la gente de Taxco? Claro, hay que cultivar, perdón, hay que seguir con estas tradiciones que somos muy católicos aquí en Taxco y vamos a seguir con eso El Cristo de Xochula permanecerá hasta el día 30 en esta capilla Asimismo, se invita a la población de Taxco al festejo del Cristo del Consuelo